¿Qué es lo que hace el efecto este? ¿Aquí? ¿Sabes? Da igual, bienvenidos a un nuevo vídeo Tenemos demasiadas noticias No me puedo tomar ni el café tranquilo de las noticias Que tenemos, son demasiadas Por cierto, pasamos por montones de filtraciones Pero las he dejado para el final Para no quemarnos con ello A los que no los interesan Pero hay montones de otras importantes noticias Por las que vamos a pasar ya mismo Y ya está, tendréis marcas de tiempo Así que ahí podréis pasar algo que más os interese Pero es que no hay tiempo para mencionar la intro porque es demasiada Así que vamos a empezar con ello Vale, pues vamos allá Demasiadas noticias, demasiadas Ni siquiera vamos a pasar por las notas del parche Lo dejaremos para otro vídeo porque hay demasiadas importantes Para empezar, sí, esto, me lo habéis comentado Muchos, los titanes parece que han sido los ganadores De juegos de guardianes A ver, hasta Bungie compartió y nos confirmó Que los cazadores han sido los ganadores O sea, esto es uno de los muchos errores Que ha habido durante el evento de juegos de guardianes 2021 Ya hice un vídeo quejándome del evento Y esto es como la cereza del pastel, ¿sabes? O sea, se me olvidó añadir esto porque aún no había aparecido Pero fíjate, el último error de juegos de guardianes 2021 Para que lo recordemos el resto del año Tío, más les vale actualizar eso Los cazadores se van a cabrear En fin, luego tenemos a Ossie Raid Sigris Montones de... Ah, por cierto, esta actualización, como os digo La cubriremos más tarde Hay demasiado, ¿vale? Y aún así he reunido todo lo más importante Y aún así es mucho, ¿vale? Así que lo dejaremos para el próximo vídeo En fin, importante Pasad por Bungie Rewards Os dejaré el link abajo en la descripción Para reclamar vuestro engrama poderoso de la temporada Si no me equivoco, es cada temporada que se obtiene ¿Vale? Y ahí veis como lo acabo de canjear yo, ¿vale? O sea, si lo hubiera canjeado, no me dejaría Entonces, a pie de eso, ¿vale? También aparecen nuevas recompensas, ¿vale? Deberían aparecer más, ¿vale? Tenemos el emblema que os mostré en el vídeo anterior Hay tres emblemas de cámara de cristal Este es uno de ellos que, como veis, se consigue al hacer Diez porteos de cámara de cristal Al ayudar a diez personas en cámara de cristal O a completar diez incursiones Mejor dicho, si no me equivoco Ahí veis la chaqueta de cámara de cristal También está el anillo Esta lámina exclusiva de cámara de cristal Y los sellos Y por cierto, cámara de cristal parece que tendrá su propio sello O sea, tiene un apartado en Triunfos Leyenda Pero el sello aún no ha aparecido dentro de los juegos Si no me equivoco En fin, tenemos el sello simbionte Que también lo hemos visto Y ahí está, eso ya lo hemos visto Entonces, continuando Tenemos este post Y bueno, de hecho, tendréis todo el link abajo en la descripción Vale, no me puedo liar con los detalles Básicamente, nos habla de lo que os comenté antes Os comenté lo del botín del Templar en el vídeo anterior Pues bueno, básicamente han encontrado a los otros Vale, tenemos botín de Atheon Oráculos Confluencia Custodio Y también, por cierto, este gesto de trono de Atheon Que probablemente sea el nuevo gesto favorito De la gente Una vez podamos empezar a farmearlo O sea, sí, es como el gesto en el que te sentabas De Leviathan Pero en plan de la versión cámara cristal Y definitivamente la gente lo quiere Entonces, a través de estos botines Podríamos seleccionar una cantidad limitada De recompensas Por ejemplo, si te falta Venganza de Pride Pues te interesará comprar botín de los oráculos Para hacerte con él, ¿vale? Porque incluye 5 recompensas Y de entre ellas está él Entonces, sí, de esta forma será más fácil Farmear el loot Igual que en Crypta de la Piedra Profunda Y suponemos que será el alijo de Cabr ¿Vale? Tras eliminar a Atheon Deberíamos ver este alijo de Cabr A través del que podremos interactuar Y nos dice que el espíritu de Cabr Sigue vivo Y que su botín nos espera Pero que no saldrá gratis O sea, estos botines, por cierto Probablemente cuesten botín de conquista Que es los puntos que se obtienen A través de las incursiones Por cierto, sé que Crypta de la Piedra Profunda No está recompensando con Pináculo Creo que es un error ¿Vale? Así que os lo confirmaré en el próximo vídeo Pero sí, soy consciente de ello Me parece que es un error, debería Porque Beyond Light, ¿sabes? Debería durar todo el año Así que sí creo que es un error Os actualice cuando lo arreglen Entonces, quería comentar esto súper rápido ¿Vale? Y es que se han actualizado Las fraguas, ¿vale? La fragua en particular De la zona muerta europea Y como veis han añadido este papel De un diseño de un arma Que si no nos equivocamos Habían comentado por ahí Era la de Blast Formulas Si no me equivoco También la busqué y sí Parecía exactamente eso Entonces, antes de la temporada 14 Así estaba ¿Vale? Estaba este panel Y me parece que también había Un mensaje vikingo por ahí Que habían actualizado A principios de Beyond Light Y ahora es cuando ha aparecido esto Como veis está ahí encima Así que sí Quizás hacen algo nuevo Con la fragua Y no sé por qué están actualizando Este área cada 2x3 A principios de Beyond Light también Así que Es como que sí que parece Que se están preparando Para hacer algo con ese área De todos modos Tenemos oráculos en Nexus Así es O sea, ya os he dicho Que van a haber noticias Que no paras Aquí estamos Con oráculos En el Nexus ¿Vale? De Europa Entonces O de hecho Espérate Esto me recuerda A lo de los pingüinos Espérate Déjame Ah, fuck Vale, esto no era nada nuevo Disculpad con eso ¿Vale? Pero bueno Lo dejamos como bloopers Vale, esto era el pingüino Sí Estos sí que son los oráculos De Kingship Dog ¿Vale? Que son nuevos oráculos Que se han descubierto En este área ¿Vale? Y creo que en Nexus También han descubierto algo He encontrado varios posts Que comentan este tipo de cosas ¿Vale? Así que aquí lo tenéis ¿Veis? Y hay múltiples de ellos Aquí podéis ver Dios, hay demasiados Así que bueno Parece que hay algún tipo de puzzle Ahí también se ha confirmado La existencia de un puzzle En costa enredada Y eso se ha confirmado Porque se han extraído los datos Enseguida pasamos por ello Pero bueno Os quiero mencionar Todas estas cositas rápido Porque es que hay demasiadas ¿Vale? Por cierto Sí, esto es un pequeño recordatorio Ayer en el directo Se lo comenté ¿Vale? Y es que ahora Inspeccionando la armadura Puedes darle a un botón En el caso de Xbox Parece ser Y O no En el PC Supongo que sería Y Y puedes hacer que salgan Unas chispas En la animación O sea Probadlo Funciona ¿Vale? Lo hice ayer en el directo Así que probadlo Luego A un nuevo Portal Vex de la Xime Bueno Sí Checa de esto ¿Vale? Solo hace falta que veáis esto Entonces Está fuera de Out of Boundaries ¿Vale? Está fuera del mapa Básicamente Y aquí es donde Ha encontrado Ese portal ¿Vale? Ahí veis como se acerca Hay una especie de oráculo Y de hecho Como veis Puede alcanzar A recibir daño ¿Vale? Entonces En el post Nos dice que destruirlo Parece que no hace nada ¿Vale? Pero espera que se pueda utilizar En el futuro ¿Vale? Y esto se encuentra En el cuartel Elixir ¿Vale? Debajo del cuartel Elixir ¿Vale? Así que Está interesante Es como si fuéramos A A ingresar Abajo Es decir En el subterráneo De la zona de Azote del pasado Donde está Nos Elixir Y hacer algo Ya veremos Ya veremos ¿Vale? Pero quería mencionar eso rápido De nuevo Hay demasiadas cosas Entonces Aquí Esto es un pequeño Lo he visto comentado Lo he visto comentado por varios También lo habéis comentado vosotros Básicamente Esto que es El jefe de Azote del pasado El servidor jefe de Azote del pasado Puedes moverlo ¿Vale? Y además hace como un ruidito O sea Ahora mismo no se escucha ¿Vale? Pero podréis comprobarlo vosotros Si vais a la zona Básicamente lo mueves Hace ruidito Y es No sé si un easter egg O es que se podrá hacer Algo más con ello ¿Vale? Ahí está Está intentando como Llevarlo ahí Para que Para que funcione Pero no Así que Ya veremos si es que se puede hacer algo con ello Y de hecho si queréis probar Y descubríos cualquier cosa Me dejáis en los comentarios O sea quizá Solo es el easter egg de que suena Y ya está Y solamente suena Pero bueno Ahí está eso Entonces continuando con las noticias Como os digo no hay pocas ¿Vale? Tenemos la estatua Ah vale Si no es Disculpad Este era otro de los que Ya estaban confirmados Que eran anteriores Ahora sí El secreto de la Costa enredada ¿Vale? Una nueva misión secreta En la costa enredada Vamos a saltar esta vaina ya Ahí está Y nos comenta Que ha encontrado Este nuevo ¿Cómo se llama? Confluencia vex Aquí en la costa enredada ¿Vale? Esto no estaba antes ¿Vale? Como veis Ha interactuado Y es de hecho Lo que nos muestra Los oráculos Que habíamos visto antes ¿Vale? Por si no sabíais Como funcionaba Entonces Así Esto es algo nuevo Y todavía no se ha descubierto Exactamente que funciona Pero como os digo Se ha confirmado Que hay algo ¿Vale? Algún tipo Un tipo de puzzle Así que enseguida Pasamos a estas filtraciones La mayoría vienen de JinSor Que empezó a filtrarlo Todo Ahí lo veis Filtrándolo ¿Vale? Y ha filtrado básicamente Todo el texto Todo el diálogo De todos los audios De todo De esta temporada Al igual que hizo con la anterior Se ha filtrado un montón de lore No vamos a pasar precisamente Por el lore Salvo por El jefe de esta temporada ¿Vale? Y aún no hemos pasado Ese tipo de cosas Así que Tenéis tiempo para salir Si es que no os interesan esas cosas Como veis Tenemos la imagen también De cámara de cristal Que de hecho Tengo por aquí Aquí la tenéis En español También la encontré Porque es que básicamente Ha filtrado todas Y cada una de las imágenes ¿Vale? Entonces sí Aquí podemos ver De hecho la mitoclasta mejor ¿Vale? La imagen promocional En español Que utilizarán Para cuando lancen Cámara de cristal Aquí también podemos ver Otra serie de imágenes Podéis ver como La misión heroica esta Que irá variando Eventualmente Comenzará a ser como poseida Y si os fijáis En esta especie de charco De oscuridad Esto me parece Particularmente interesante Si ojalá Veamos nuevos enemigos Pero no penséis En eso para nada La verdad O sea Están tiseando Curia 100% ¿Vale? Y bueno Ya vimos de hecho En la aventura Que os mostré En el vídeo anterior Que se supone Que la destruiremos Pero no me fío No me fío De que vayamos a destruirla ¿Vale? O sea En esta temporada No creo que terminemos con ella Yo creo que tendrá Bastante que ver Con la próxima Quinceava temporada Con el deseo número 15 Con el fin de maldición De Ciudadonérica Con la llegada también De la reina Y con mucho más ¿Vale? Pero no creo que terminemos Pero no creo que terminemos con ella En esta temporada Ya veremos Ya veremos Esto Es todo eso Todo ese texto Que se ha filtrado Que os digo ¿Vale? No vamos a pasar por él Pero que sepáis que existe ¿Vale? Está Os dejaré el Twitter De JinSor ¿Vale? Lo último que nos dijo Es que si íbamos a Monteven Que de hecho ya seguía Para más filtraciones ¿Vale? Entonces Hoy por cierto Esto es lo más importante De todo el texto Que vamos a mencionar Al final del vídeo ¿Vale? Los puntos más importantes Así que quedados Si os interesa eso De todos modos Aquí tenemos a Curia Que han encontrado En la primera misión ¿Vale? O sea En la misión En la que te pide De escapar De la red Vex Si os fijáis Aparecen múltiples Múltiples hidras Y al final Vemos como aparece Una gigante ¿Vale? Y si Se trata de Curia Hemos visto en las aventuras La mención de Curia Se supone que tendremos Que destruirla En un momento de la temporada Como os digo No creo que sea su final Pero bueno Y entonces Aquí tenemos a Montag Que os digo Que nos comentaba JinSor Que ha filtrado El modelo 3D De Curia Ahí está Confirmada Y de hecho Es prácticamente igual A la Curia Que veíamos En el arte del Grimorio Que os compartí el otro día Así que no ha cambiado En este caso O sea En el caso de algunas Otras cosas Que han mostrado En el libro de Grimorio Y luego las han sacado En el juego Han cambiado Pero en este caso No Y parece que será Supongo que en una De las últimas misiones De historia Que nos la encontremos O algo así O sea Increíble La verdad Y está genial El modelo ¿Vale? Para ser una Hidravex Llevamos la vida Imaginándosla Teníamos la idea Del libro de Grimorio Pero ahí está Ya por fin La confirmación Por cierto Montag acaba de compartir De hecho En lo que estaba Haciendo de este vídeo Varias imágenes De Cubemaps ¿Vale? Que muestran Cámara de cristal Como puedes ver No es que podemos ver Mucho más ¿Vale? Pero se pueden ver más Aquí en En la página De los Cubemaps ¿Vale? Es probable que estén Todos mezclados Y sea un poco Difícil encontrarlos Pero Oh mira De hecho aquí está El link Directo a los nuevos No parecen ser tantos ¿No? Bueno venga Vamos a checarlos Súper rápido Son Cubemaps ¿Vale? Y esto es como que Se puede mover Vamos a ver Si descubrimos Secretos Así real quick ¿Vale? Wow Vale Bueno esto es todo El área de Venus Que podremos ver En la entrada De cámara de cristal Ha extraído los modelos De este área Y es prácticamente O sea es literalmente Igual a la de Destiny 1 Lógicamente debería verse mejor Estos son los restos De un guardián No me lo parece Si Si esto parece El guante La mano de un guardián Si esto quizás Sea el camino Que hay Justo antes De llegar A las górgonas Me suena un poco A eso Ya veremos Pero si Esto 100% Parece ser un guardián O los restos De un guardián Ahora aquí tenemos Este abismo Aquí recuerdo que Buah Es que habían tantos secretos En cámara de cristal Que Oh de hecho Habrán Habrán secretos O sea no sé si Si encontraré Lo que os quiero decir Prácticamente se ha confirmado Que el catalizador Se conseguirá A través De un secreto En cámara de cristal Dios que bien se ve Esta imagen Para hacer un cube map Tío Dios se ve genial Esta imagen Este era el portal De Venus Y este de Marte Si no me equivoco Ja Espero Espero no equivocarme Bueno pronto probablemente Haga una guía Y de todos modos Tenéis guías Que os he subido ya De De los desafíos Que hicieron para Eition Para el templario Vale por ejemplo El templario No se podía teletransportar Así que ese tipo de cosas Estaría bien Checarlas Antes de que inicie Wow Esta versión Ah vale Si Debería salir por ahí Como os iba diciendo Recomiendo checar Los desafíos Para estar preparados Para los que vengan Con cámara de cristal O sea Es probable Que no sean exactamente iguales Al menos Añadan nuevos Vale Pero está bien Tenerlos en cuenta Esta es la sala Del templario Por cierto Y esto Y esto ya son Imágenes De el nuevo área De la temporada 14 Aquí por cierto Es donde nos confirmaba Vale Que hay algún tipo de puzzle En la Costa enredada Vale Que tiene que ver Con los oráculos Que he mencionado antes Vale Es lo que os comentaba O sea Básicamente lo confirma Aquí está lo del catalizador Secreto Vale O sea Tendrá que ver Con algún tipo de secreto En cámara de cristal Para poder ser obtenido Habrá como un plato Secreto Supongo que algún tipo de Bueno Ya teorizaremos Cuando se lance Cabra de cristal No hay que liarse Mucho con ello Vale Interesante Que el nuevo Nombre interno Para la nueva misión Es decir En el código Se llama Vex Lofi ¿Sabes? En plan Por la musiquita Lofi Por el área Lofi ¿Sabes? Por cierto Regresa La zona aérea europea Ahí está confirmado No hay ningún cambio En ella Por lo que nos comenta Tenemos aquí Las imágenes del Nexus Tal No sé si es aquí Exactamente donde Se supone que Encontraremos Me parece que es El área completa De la misión Y ya está Vale Aquí está la comparación Que os decía De la cámara de cristal ¿Vale? Es exactamente igual No es que haya cambiado mucho ¿Sabes? Probablemente se vea Mucho mejor Pero en términos Del área Pues eso Y bueno Con esto terminamos En cuanto a este tipo De Bueno En cuanto a monta ¿Necesitas ayuda Para conseguir algo Porque no tienes tiempo? Pues Blazing Boost Puede ayudarte con eso Y mucho más En Destiny 2 Tiene una puntuación De 5 de 5 En Trustcore Y más de 13.000 Reviews positivas La mayoría Más de 12.000 De hecho Excelentes Y son sponsors del canal Desde hace más de un año Así que No hay ni uno más Que pueda recomendaros Mejor que este Tendréis links Y además Con descuento Abajo en la descripción Si es algo En lo que estáis interesados Entonces Decidme que os parece Todo eso ¿Vale? Pero ahora si Vamos a pasar A estos detalles ¿Vale? Los puntos más importantes De todo lo que se ha filtrado En cuanto al texto ¿Vale? Y bueno Habrá aún más ¿Vale? Pero vamos a pasar por estos Al menos durante este vídeo Para no alargar mucho más Así que vamos allá Para empezar Curia es la responsable De esta noche infinita Y Tendremos que derrotarla ¿Vale? Como os digo No creo que sea su final Pero bueno Eso es lo que sabemos ¿Vale? Ya de hecho Lo teorizábamos Antes de que lanzaran La temporada Os hice un vídeo Teorizando que sí Que Curia era muy probablemente La responsable En fin También Completamos La misión Override En la última ciudad Como un ataque VIX ¿Vale? Y me parece que aún No hemos Experimentado eso En particular ¿Vale? O sea La misión Override Ahora no recuerdo Como era en español Básicamente será Esa que se actualice Semanalmente Si no recuerdo mal La Override Así que Eso Además Además también De anulación ¿Sabes? Que se irá actualizando Habrán otros Nuevas En fin También nos dicen Que Lakshimi Lidera Una especie De golpe Contra La Vanguardia Debido a su Odio por los Caídos También abre También abre un portal En el cuartel De los Caídos Para que Básicamente Entren en la ciudad Y los maten ¿Vale? Los Vex Y básicamente Eso es Un poco lo que Provoca todo esto O sea Sí Y por cierto O sea Sí O sea Ya os he dicho Que eran filtraciones Importantes Lakshimi Morirá En la invasión Vex También Nos dicen Que la hija De Mithrax Se llama Eido Después de Yur Y bueno Eso ya lo hemos oído Pero quería Mencionarlo Porque hemos estado Escuchando Eido Múltiples veces Mithrax Ha dicho Que era su hija De hecho El juego El caso es que Me preguntaba Si era Yur Eido Y no tenía sentido Que fuera Yur Eido Estaba en plan Líneas temporales No sé qué Pero no Ahí nos confirma Que es su hija Y básicamente Le ha puesto El nombre de Eido En honor a Yur Eido Que fue La persona más importante Para Mithrax A la hora de cambiar El nuevo Mithrax Que conocemos No existiría Si no fuera por Yur Eido Ya os lo expliqué En el vídeo de la historia Por otra parte Keitel Habla con Zabala Y eso es un punto importante Es en plan Ya era hora De que Keitel Volviera a tomar más papel Después del intento Del golpe a la vanguardia ¿Vale? Básicamente Apoyándolo ¿Vale? Con la La típica jerga Cabal ¿Vale? De ser un ¿Cómo se dice? Un Gran luchador ¿Vale? Y básicamente Crecen las alianzas ¿Vale? Así que eso es Un buen punto También Todas las facciones Dejarán la ciudad Si Eso es un punto importante Todas las facciones Dejarán la ciudad Luego San 14 Bows to protect The house of light Básicamente Espera Jura lealtad Para proteger La casa de la luz Lo cual me extraña muchísimo Quiero decir San 14 la verdad Odia muchísimo A los caídos Así que me extraña eso Pero hey Ahí está Y también Osiris Desaparecerá Después de ese Golpe a la vanguardia Y el fiasco De la invasión Vex Así que sí Es probable Que tenga algo Que ver Y ya os hice un vídeo Sobre Osiris Lo último que hizo Que fue robar Corona del dolor ¿Vale? No me fío en nada De ese tipo En fin Esos son algunos De los puntos Más importantes De todo eso Que se ha filtrado Pero no más ¿Vale? Y bueno No voy a pasarme ¿Vale? Vamos a mencionar Solo eso Por este vídeo Y ya está Decidme qué opináis ¿Vale? Como no tendréis links A todo lo que he mencionado En este vídeo Abajo en la descripción Si queréis checarlo Por vosotros mismos Pero por ahora Sí, o sea No he parado He ido a toda caña Pero es que eran Montones de noticias Muy importantes Y boom Quería pasar por ellas Porque aún hay más ¿Vale? Preparaos para más vídeos ¿Vale? Así que Checaos los anteriores Para que no se os acumulen En fin Bendiciones Dile a tu madre Que la quieras Suscríbete Si no lo estás Estás Checate otros vídeos Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro si vas a checarlo Adiós ¡Gracias!